En la continuidad del Regional Amateur, el 9 de Morteros cayó en Córdoba ante Las Palmas por 2 a 1. La tercera fecha de la Zona 7 de la Región Centro del Torneo Regional Amateur, Torneo Federal Regional Amateur, dejó la derrota para los de Morteros que se complican pensando en lo que vendrá. El Kuni Fernández marcó los dos goles de Las Palmas, mientras que Lucas Quiroga descontó para el Celeste de Morteros. El partido arrojó un buen triunfo para Las Palmas que lidera la Zona 7 con la misma cantidad de puntos, en realidad con 7 puntos. Seguido por Centro Social de Brickman que suma 5 puntos a Avellaneda con 2 y 1 punto para el 9 de Morteros. En cuanto y justamente a lo que fue la presentación de Centro Social y Deportivo de Brickman, en su cancha no pudo ante Avellaneda de Córdoba. El partido terminó empatado 0 a 0, un resultado que no fue favorable para los locales teniendo en cuenta lo que viene. Vale recordar, clasifican los primeros y los 5 mejores segundos. Ya en lo que tiene que ver a la continuidad de este torneo y mientras vemos lo que ocurrió, algunas alternativas nada más en Brickman, el equipo de Centro Social va a estar jugando en condición de local del 9 de Morteros el próximo viernes. El sábado lo harán Avellaneda y Las Palmas. La continuidad de este torneo será también, aparte de lo que ocurre el viernes, el martes 7 de diciembre, cuando el equipo del 9 de Morteros reciba Avellaneda desde las 21 horas y el Centro Social y Deportivo de Brickman juega en Córdoba a partir de las 17 con Las Palmas.